La app 911 Jujuy es una aplicación desarrollada por el sector I más D del Centro de Monitoreo y Sistema 911 del Ministerio de Seguridad y en su primera versión está disponible en Play Store para el sistema operativo de Android. Una vez instalada la app, por única vez se registra brindando en forma obligatoria teléfono y datos del ciudadano para evitar usos no deseados. Una vez realizado el registro de la app, brinda el servicio de enviar una incidencia, visualizar la ubicación del ciudadano y muestra un detalle de la aplicación. Cuando el ciudadano quiere enviar una incidencia, puede seleccionar entre emergencias policial, vial, médicas o bomberos. Cuando se accede a alguna de las clasificaciones citadas, almacena la ubicación geográfica y permite enviar un mensaje sobre la incidencia seleccionada. A su vez, posee un botón de pánico para el caso de que el ciudadano se sienta amenazado y necesite enviar de manera urgente su ubicación y para que el 911 pueda realizar un seguimiento de la persona. Una vez presionado este botón, la aplicación brinda 10 segundos para cancelar dicha acción. En el caso de que quiera comunicarse con el centro de emergencias, la app le permite directamente realizar el marcado del número de emergencias 911. Cabe destacar que cada opción que seleccione el ciudadano envía una alerta gráfica y sonora al 911 para su tratamiento, seguimiento y finalización del evento a través del sistema GEOESTA, desarrollada por personal profesional del Centro de Monitoreo y Sistema 911. Ministerio de Seguridad, Gobierno de Jujuy, Unión, Paz y Trabajo.